Isabel D'Amico que tiene protección justamente histórica un patrimonio de la ciudad de Buenos Aires que está siendo destruido y para eso queremos charlar con Isabel D'Amico a ver cómo sigue la situación de Villa Rocatagliata Isabel, ¿nos oís? Nada, mucho gusto ¿Qué tal Isabel? Gracias por atendernos No, por favor Contanos, ¿qué es Rocatagliata para aquellos que no conocen? Mirá, está ubicada en Balvin y Rubel, en la esquina y ha sido construida en el año 1900 O sea, muchísimos años, tiene 116 años Sí, y la verdad que se mantuvo, digamos, la estructura muy sólida Si bien fue depredada por un montón de procesos que pusieron una estación de servicio en una época Sí Fue maltratada, pero la estructura es muy elegante porque, de alguna manera, refleja toda una época Este lugar, en una época, era la casa de fin de semana de la familia Rocatagliata que eran los dueños también de la confitería El Molino Ah, los mismos, El Molino, la que está en calle Ah, ya Correcto, correcto Y entraron desde gracia económica ¿Qué pasó? Y sí, evidentemente, después fue cambiando la relación de los espacios y de las poderías económicas y ya no se justificaban este tipo de espacios digamos, como fin de semana Bueno, se fue corriendo, fue creciendo la ciudad yo pienso que tiene que ver con todo ese proceso Lo cierto es que fue un testimonio barrial Y entonces, los vecinos empezaron a hacer toda una evaluación de los lugares históricos de la zona se logró catalogar o sea, ser un inmueble protegido como testimonio, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Evidentemente, este edificio con dueños particulares, privados tenía un valor porque en ese lugar no se podía construir Sí Porque al tener esta casa catalogada obviamente no se podía usar todo el resto del espacio como un espacio libre para hacer cosas Y yo pienso que también algunos emprendedores particulares compraron el terreno a muy poco precio ¿Y qué hicieron? Fueron esculpiendo entre gallos y medianoche todas las posibilidades de construcción que no debería ser porque el inmueble está catalogado y ahí se entiende como inmueble edificio y predio ¿Eso qué quiere decir? ¿Está catalogado como patrimonio histórico de la ciudad? Como patrimonio, claro patrimonio de la ciudad porque tiene esta referencia está protegido O sea, no es como tantos otros edificios que uno dice ¡Uh, fue lo de Carriego, lo de tal lugar! Pero no están protegidos Es que está protegido Sí Pero bueno, fueron los especuladores fueron esculpiendo y te digo una cosa muy particular cuando se hizo la ley para protegerla entre gallos y medianoche cambiaron el término inmueble por edificio Entonces digamos, circunscribieron la protección al edificio Como uno de los miembros de esa comisión era el legislador Adrián Camp presenta una ley correctiva y le dice ¡No, miren! Acá hubo un error nadie habló de edificio es inmueble Claro Bueno, y después se sumó el legislador Ferraro a este pedido Sí Pero no lo corrigieron y quedó como en tinieblas Entonces, ellos dicen el edificio lo protejo y yo puedo hacer lo que quiero alrededor Entonces, ese es un aspecto que por supuesto intervinieron para que digamos, justificar todo lo que están haciendo ahora Ahora, lo que están haciendo ahora olvidándonos de la casa protegida y de estos artilugios lo que están haciendo ahora como es un terreno que supera los 2.500 metros tendría que haber sido este proyecto evaluado en la legislatura por el alto impacto ambiental que puede tener Y esto no ocurrió Esto tampoco ocurrió Y el proyecto de alguna manera incumple no solamente digamos que no cumple la norma del pulmón de manzana que tiene que tener sino que la torre está ubicada en la calle Zapiola que no es avenida y que va a tener 28 pisos sobre una calle que tampoco está permitido No está permitido a esta altura Las alturas acá oscilan entre 8 a veces 9 Viste que hay siempre unos porcentajes que se les escapa siempre para arriba Y otra torre que da por Balvin de 12 pisos Y una otra porque tiene todo un tejido mixto Lo cierto es que ocupa todo el entorno de la de Roca Taliata Queda la estructura vieja alrededor de las torres como rodeándola Rodeándola pero también menospreciándola porque queda algo muy pequeño con un estilo que no tiene nada que ver O sea que ni es estético a men de cumplir de no cumplir con todo lo establecido Entonces ¿Qué pasó? Gustavo Vera hizo una presentación pidiendo una medida cautelar ¿Para qué? Para decirle bueno muchachos vamos a dar de nuevo vamos a pensar porque tiene esto un alto impacto ambiental porque no cumple el FOD porque no cumple el pulmón de manzana porque no está bueno Entonces esta es la idea y el 22 de noviembre el doctor Osvaldo Otegi del juzgado número 8 da esta medida cautelar O sea dice se tiene que frenar la obra Y le dice en dos días una vez notificado tiene que detener la obra y vamos a hablar de nuevo digamos bueno por supuesto la empresa la desarrolladora no detuvo jamás la obra siguió avanzando haciendo oídos sordos se habló Jonathan Valdivieso de carta del derecho a la ciudad a la que yo pertenezco también porque nos preocupa no solamente este tema si bien yo me metí en todo este tema a partir de ser una damnificada de esto que yo llamo violencia inmobiliaria porque obviamente estos proyectos nunca dialogan con los vecinos y con las necesidades de quienes estamos en el lugar esto se repite en toda la ciudad en diferentes casos pero bueno Jonathan hace la presentación obviamente y el juez se expide ahora bien la empresa desarrolladora hizo otra presentación y dice que dada la situación en que está el proyecto corre en riesgo de derrumbe el edificio Rocatagliata es cierto bueno está profundamente que te da la idea de la envergadura de la obra porque este 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 proyecto aparte tiene tres subsuelos para cojeras viste bueno entonces fíjate vos que envergadura tiene esta obra y no pasó por la legislatura porque no puede un funcionario arrogarse él solo la decisión aparte le han pedido y una de las cosas imagínate que si el juez dio la medida cautelar fue porque está flojo de papeles como dice Vera muy flojo de papeles porque ni siquiera le pudo documentar el quien le hizo el impacto ambiental que es de alto impacto ambiental visual bueno así que hicieron una presentación diciendo no tenemos que sostener el edificio porque tenemos que hacer una loza de supresión eso para justificar que siguen que siguen en obra claro y que pasa están siguiendo están haciendo construyendo para arriba claro está muy claro que el fallo judicial no se cumple lo están pasando por arriba al juez más allá de que hay una causa un fallo esto sigue con total impunidad Isabel se nos fue el programa de la producción ya no están en la operación nos están pidiendo viene un programa después así que tenemos que dejar el espacio pero bueno estamos agradecidos y a los vecinos de Coglan donde pueden seguir enterándose de lo que sucede con Racatagleata y otros hechos que suceden en Coglan respecto de crecimiento inmobiliario según inmobiliario que tanto está cambiando el barrio mira a los que quieran pueden mandarlo a mi mail porque yo tengo toda una red de vecinos que es idamico arroba interserver con s y b corta punto com punto ar y ahí yo les mando toda la información que me va llegando a mí también buenísimo muchísimas gracias entonces Isabel y seguimos en contacto a ustedes gracias